...este reír sintiesito de este triangular centro de González, que buen centro... ...Castaño, otra vez ahora para Adrián González... ...acá la tiene luego Levesma, Levesma, la sacó bien para Barrientos, se viene González... ...lo canta o no lo canta, lo canta o no lo canta, no, la sacó con el pecho el jugador Paparato... ...cuando pedían penal con el pecho la sacó Paparato, señoras y señores... ...que ha cobrado el juez de línea. ...plancha, y ahora atención que fue contra el cartel de publicidad, el hombre de Tigre... ...el árbitro le llama la atención a Barrientos por seguir la jugada. Hay tiro libre para Tigre, se ha salvado el equipo de victoria. La sacó para Adrián González y este si ve espacio le da, González... ...Levesma, si sigue cambiando está Solari, otra vez con Aureliano... ...Silvera en el área, Silvera en el área, Silvera, la sacaba Paparato, ahí la tiene Morel... ...la ganaba el misma, se viene San Lorenzo, Balmagro, San Lorenzo está mejor que Tigre ahora... ...el limpiecito, 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 Solari, 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 Solari... ...cantalo, cantalo, 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 gol del Pitu, gol de Barrientos... ...gol, gol... ...gol, gol... Gol, gol, de San Lorenzo de Almagro, el Pitu sí, el Pitu Barrientos, a los 18 minutos, dice que San Lorenzo que quiere ser campeón, le gana a Tigre por 1-0. En un gran nivel, Ledesma, para recuperar la pelota, cosa que no es lo mejor que hace, pero gana el anticipo, se le da a Solari, amaga bien Solari, tira un centro que se hace envenenado porque la pelota viene picando en un terreno irregular, lo que perjudica la chance del arquero, que al no poder retenerla le permite a Barrientos tocar y convertir. Ledesma, había falta contra Ledesma, será tiro libre para San Lorenzo de Almagro, hay que ver, hay que escuchar, hay que observar, a los hinchas de San Lorenzo de Almagro con la euforia que están pidiendo esta victoria de su equipo, por 1-0. González, el que va a buscarla por allá es Bergesio, rebotó en el vasco, no, saque de arco. ¿Qué dice Cania, el entrenador de Tigre? Enseguida rápidamente le vio el tranco y le da el jugador. Salió mal Tigre del fondo. Ahí la tiene Solari, Solari, Ledesma, Ledesma, si siguen bajeando está Aureliano Torres, el Chaco Torres, atención con Silvera, la sacaba Paparato, la quería y no podía Castanio. Solari, González, el autor del gol es Barrientos, Barrientos, se viene San Lorenzo, libre, Bergesio, libre, Bergesio, libre, Bergesio, libre, Bergesio, cantalo, 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 gol de Bergesio. Gol, 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 de San Lorenzo de Almagro. Y en el título quiere el campeonato, quiere la vuelta, le gana a Tigre en 20 minutos del primer tiempo. Con este gol de Bergesio, sí, del toro de la bandina, como quiera, San Lorenzo 2, Tigre 0. Otra muy buena jugada de Barrientos, enganchando con la derecha, levantando la cabeza y el anticipo de Bergesio. Pegando él hacia la pelota, ante una defensa parada, sorprendida de Tigre, sin reacción en el momento, porque Tigre no tuvo reacción desde el primer gol de San Lorenzo. Pasó terrible dos minutos sin conseguir la pelota. Todos los aplausos. Ahora sí, cronómetro en cero. Bueno. Bergesio está paradísimo. ¿Qué digo, cero, bajó? Cuidado que puede ser amolestado, ¿eh? Aronómetro en cero, estamos viviendo ya el segundo tiempo, los segundos 45 minutos. De San Lorenzo 2, Tigre, Tigre 0. En esta definición del campeonato de la República Argentina. Al lateral para Tigre, sobre el sector derecho, ya para Zarro, está Jerez. Libre Jerez, Alto Belli, Alto Belli, Alto Belli, Barrientos. Vence es, cubre, paparato, paparato. No ha pasado nada, pero están quedando dos contra dos en el fondo de Tigre. Alto Belli, Ayala, Castaño, Rucullida, ya está Lázaro en el área. Rucullida, Lázaro... ¡Gol! 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 Gol de Tigre, si Leandro Lázaro le decíamos que era San Lázaro, ahora San Lorenzo le gana a Tigre, 2 a 1. Gol de Tigre, y Baltobelli, de cabeza ganaba Aguirre, allá la tiene Girsig, Girsig, Mensegués, señoras y señores, se viene San Lorenzo, quiere el tercero, Barrientos libre, no lo vio nadie Barrientos, gol de Barrientos no, después Barrientos, el arquero y Barrientos, atención, 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 que si el línea lo vio lo echa Barrientos. Está con la bandera levantada en línea y lo está llamando a la Verne. Sí, 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 atención, Romero, atención que es penal, atención, atención que. Vamos a ver qué es lo que pasa, para mí, el arquero es afuera. Esto no va a ser, a ver, los pasos en esa chamba, gracias. Está usado. Y la gente de San Lorenzo le va a reclamar el penal ahora. Aureliano Baile dice penal. Lateral. Estaba fuera, dice la revista. Dice que estaba fuera la pelota. Estaba fuera la pelota, yo pregunto. No sé. Estaba fuera la pelota, por eso. A ver, ahí le pega y la pelota para mí, a ver, lo que pasa es que nos quedamos con esta imagen. Yo creo que la pelota no estaba. El arquero suplente de Tigre es Ardente. Sí, señor, Ardente que todavía no ha atajado en primera división. Sí lo hizo en la segunda división defendiendo a Tigre. Pero en primera no ha jugado ningún partido. Es más, se corta un invicto de 78 partidos consecutivos en el arco de Tigre para Daniel Islas. A ver, repasemos, repasemos. ¿Por qué decimos penal y expulsión? Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama en centro.